Monasterio del Bosque Joven o Nuevo Monasterio del Bosque Joven o Nuevo es el nombre literal que recibe este sistema deportivo de arte marcial que se denomina Shorin Ryu, en el cual la velocidad, la movilidad, los desplazamientos naturales, choques y bloqueos son los métodos de entrenamiento más característicos de esta disciplina. Yo practico karate hace más de tres años, ingresé cuando el horario de la universidad me permitió realizar mis entrenamientos y combinarlo con la vida académica sin descuidar ninguno de estos dos espacios. He participado en un par de campeonatos nacionales, participé en un campeonato internacional, fue un campeonato mundial de karate de mi estilo que es el Shorin Ryu Kydokan, fue en Argentina el año pasado, el cual fue el único representante de Colombia. El trabajo interior, la preparación mental y física son las bases en las que trabaja David, quien en la actualidad se prepara para un campeonato local de su modalidad que se disputa a finales del año. Pero lo deportivo no es la única faceta de este admitense, su otra pasión es la cultura, de hecho hace parte del grupo de canto de la universidad. Yo combino el karate con la música, yo canto en el coro universitario de David hace varios años y he participado en varios compromisos internacionales, en los cuales hemos viajado a Perú, a México, a Argentina, a representar a Colombia. Nuestro próximo proyecto es viajar a Polonia el próximo año para representar a nuestro país en una competencia internacional de alta calidad. La música la he cultivado desde mis épocas de estudiante en el colegio y desde mi familia casi todos son músicos, mis dos hermanas estudian música, cantan, tocampeano, por lo tanto ha sido un ambiente propicio para yo estudiar y desenvolverme en el mundo musical. Tener una formación en los aspectos académicos, deportivos y culturales han hecho de este estudiante de negocios internacionales un ser íntegro en estos tres campos, pues combina su trabajo de consultor tecnológico, su práctica deportiva y ensayo de canto con su diario vivir. Invito a todos los estudiantes a que participen en los diferentes espacios que tienen a su disposición, tanto en la parte musical, en la parte deportiva, en la parte académica, para que se fortalezcan y crezcan en sus ámbitos personales, en sus ámbitos profesionales. Gracias por ver el video.